La plaza del ayuntamiento se ha convertido hoy en el escaparate en el que se han dado cita más de 20 tesoros del motor pertenecientes a los socios del European Park Club Los Antiguos de Benidorm. Una muestra de los más de 80 vehículos que pertenecen al club y que hoy han firmado un convenio de colaboración con el consistorio por el que se comprometen a crear una ruta turística de coches antiguos que recorrerá Benidorm y Comarca. Yo creo que esto es muy bueno para la ciudad. Cualquier cosa que cree espectáculo, que sea algo que a la gente le guste, nos viene muy bien para el tema turístico. Y estas reliquias, bien cuidadas y consideradas además con mucho dinero, yo creo que es un tema a tener en cuenta y por eso el ayuntamiento va a ayudar y echar una mano tal y como están haciendo ellos con nosotros. Mercedes, Porsche, MG y Rolls Royce, algunos con más de 80 años, son algunas de las joyas de cuatro ruedas que hoy han despertado la curiosidad de los vecinos y turistas en Benidorm. El scooter es del año 1957. Tiene una cibindra de 197 que equivale a dos caballos no llega. Es como una moto. Es del año 1925. Es un Essex, que es de la casa Chrysler. Es lo que llaman el Sixth Python. Y nada, y le tenemos restaurado para el juego de los coches antiguos de Benidorm.